Hola que tal fanáticos y bienvenidos nuevamente a mi canal, que tal es a los amigos de Ed y hoy estoy narrándoles el resumen completo del nuevo capítulo de Yuyo Kitsun no Kaisen el capítulo 274, titulado La Batalla de Shinjuku, una región demoníaca inmana el capítulo inicia donde se quedó en el pasado, Kruksuhana activa la escalera de Jacob o bien al principio del capítulo, la escalera de Jacob cae sobre su cuna y comienza a derrumbar todos los edificios alrededor Tsukuna dice que la escalera de Jacob de Hano y Angel es mucho más poderosa que la que Okuksuhso dentro de su dominio, ya que eso se está basando en su interior experiencia con ella en Tokio Número 1, el diseñar a Hana antes de que ella pueda llegar a dar su orden en la descripción de su técnica sin embargo Todoe Aoi protege a Hana de Tsukuna, el golpe que Todoe Aoi recibió fue un Black Flash sin embargo él sobrevive, Tsukuna es el tipo de verdad es un hechicero Todoe Aoi cai, Tsukuna el gorila ha caído Pueden cargarme de Angel y la chica después Ahora mismo el único que me queda por vencer es ese mocoso Tsukuna voltea hacia abajo y ve que Itadori ha subido a través de la escalera de Jacob Tsukuna ¿Qué? ¿Subió hasta acá? ¿Recibió la escalera de Jacob en su cuerpo con tal de alcanzarme? Itadori intercepta a Tsukuna en el cielo, le da un golpe, después lo toma de los pies y lo regresa al suelo Una vez en el suelo, Itadori y Tsukuna comienzan a pelear mano a mano Itadoro a su parte aún tiene los golpes que tocan el alma y su técnica de corte y Tsukuna aún no recupera su técnica Tsukuna, maldición, mi técnica aún no se recupera, no importa Este mocoso jamás ha sido rival para mí y no lo será ahora Ahora tenemos un flashback de Goyo y Tsukuro donde le explica a Yuji cómo funcionaban las expansiones de dominio Goyo, un dominio tiene sobreventajas y ventajas, una de ellas es que mientras estás dentro tienes un pequeño incremento de poder en tu técnica debido a que se crea un ambiente hecho específicamente para ti, es casi como un mediojuego además cualquier individuo que sea atravesado en tu barrera, sin excepción será golpeado con tu técnica Itadori Yuji, usa su expansión en el dominio, y Tsukuna despierta en un ambiente desconocido Ahora tiene la experiencia de Itadori, Tsukuna ¿Qué es esto? Itadori, llega caminando hacia él Itadori, ¡Ey Tsukuna! ¡Vamos! Nota el editor, la batalla excesiva de Jinjuku llega a su final en un retorno completamente desconocido Tsukuna, se encuentra dentro del dominio de Itadori Yuji Fin del capítulo Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus compañeros, cuídate mucho